Por su parte el técnico del Cortulua, Álvaro Hernández, en diálogo con CNS Noticias, también expresó su opinión con respecto al regreso al terreno de juego en su primer partido contra Tigres. Bueno, este año juntos por el ascenso, ¿cómo está Cortulua para arrancar este domingo? Bueno, primero muy contentos porque es una actividad que nos acerca a la comunidad, que nos acerca a nuestra hinchada, a los periodistas, a todo Tuluá, a toda la administración municipal. Es muy importante para nosotros y ya lo deportivo, pues afinando las últimas cositas ya para nuestro primer partido, empezar con pie derecho y muy contentos y muy tranquilos por lo que se viene haciendo porque sabemos que va a ser una linda campaña. Interesante grupo de refuerzos que viene para este año. Sí, los directivos han hecho un esfuerzo importante, puesto por puesto prácticamente se ha traído refuerzo. Eso sumado a muchos jugadores que también quedan del año pasado y sumado a la mejor cantera del país, muchachos jóvenes que ya están pidiendo una oportunidad en el equipo profesional y vienen a aportar, que es muy importante. ¿Cómo se ha planteado el equipo frente a Tigres? Bueno, es un rival directo, un rival que descendió con nosotros desafortunadamente hace años y varios meses, que tiene jugadores jóvenes, que son jugadores de mucho juego directo, muy fuertes, y tenemos que estar bien parados, acompañados de nuestra afición, ser fuertes en casa y sacar este partido adelante. ¿La primera casa también los fortalece? Mucho, nos ayudó en las finales anteriores, que nos faltó un poquito para lograr esa llegada a la final, pero bueno, este año queremos corregir todo lo que pronto el año pasado se falló, sobre todo en esa última etapa, en las finales, debimos haber sido más fuertes y bueno, estamos preparados mentalmente y físicamente para lograr el objetivo. ¿Qué hay que corregir, profesor? Bueno, sobre todo el partido de visita nos faltó, el de local ganamos los tres partidos, de visita no pudimos sumar en esas finales y eso fue lo que nos faltó, el puntico para llegar a la final. Cúcuta lo hizo y llegó a la censo, este año tenemos que ser fuertes, primero desde las primeras fechas, son torneos diferentes porque hay campeones en mitad de año y estar peleando todo para poder lograr el objetivo. ¿Y qué mensaje para los niños? Que nos sigan acompañando, saben que el equipo juega bien, que tiene jugadores importantes en la nómina, que queremos darlo todo por este ascenso este año y que queremos con ellos lograr el objetivo.